En la vida hay cosas que avergüenzan y otras que dan orgullo y cuando hablo orgullo es no el orgullo de jactancia sino el orgullo de satisfacción Pero la palabra del Señor nos dice, nos exhorta, nos recuerda que nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio Porque el Evangelio es poder de Dios para una sola cosa No es para hacer riquezas, no es para sembrar iglesias, no es para hacer crecer ministerios El Evangelio es poder de Dios para salvación Romanos capítulo 1 versículo 16 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice, porque no me avergüenzo de quien? del Evangelio Porque no me avergüenzo de quien? del Evangelio Oremos al Señor Padre que esta mañana la enseñanza vaya conforme a tu Espíritu Que podamos alimentar a las ovejas tuyas, que podamos animarles y desarrollarles en fe Suplico Señor que las personas que se uren a esta predicación o que la verán con el pasar de los años y el tiempo puedan ser edificadas Amamos por las viudas, por los huérfanos, por aquellos que están ahora Señor sin cobertura Por aquellos que están afligidos, amedrentados o enfermos Para que en tu gracia y misericordia sean todos restaurados En Cristo Jesús lo pedimos, en la iglesia dice Amén Bájeme ir al fondo que tengo River Vamos a Romanos 1.16 y dice la palabra Porque no me avergüenzo Quiero que piense por un momento ¿Cuáles son aquellas cosas que hicimos en la juventud que hoy nos avergüenza? Probablemente una traición a un amigo Probablemente un mal negocio Probablemente una palabra altisonante El otro día hay personas que para contestar el teléfono son complicadas Yo sé que cuando le voy a hablar a mi hermana Patty al colegio Ella no me va a responder Aló, buenos días, ¿cómo estás? No, no, no Cuando mi hermana Patty responde el teléfono Cuando le marco a la extensión 7.32 Amén Si no me contesta la que siempre metida se contesta Ella me contesta y me dice Me dice Mira no sé qué, no sé cuánto Aló ¿Cuánto dan fe de lo que estoy diciendo aquí? Ella nunca contesta Espérame Aló, bueno, no Ella Aló Pero bueno Entonces como cada quien tiene una costumbre diferente de cómo contestar Hay personas que contestan a los superiores como que son sus hermanos ¿Qué pasó? Y le digo No, te habla el pastor Ay, perdón Pastor, no sabía que era Satanás Perdone, discúlpeme No me haga nada Por favor Pero inténtelo Otra persona que cuando usted le llama a la extensión En lugar de levantarlo Como una persona educada Ponen el speaker El parlante Y usted le está hablando a él No a todos los que están en el cuarto ¿O no? Entonces como esa experiencia sucede Un día de estos yo que tengo la lengua más suelta que las manos Amén Vengo yo y le marco por teléfono a una colega Aló ¿Qué dice mi virgencita? Y comienzo A fregar en el teléfono Y la tontera estaba en speak Son cosas que después dicen ¡Qué regada! El otro día iba saliendo una colaboradora Que tiene un carácter muy fuerte Del área de teología Con otro colaborador Que trabajan juntos aquí De la cafetería Y iban murmurando Y no se habían percatado Que yo estaba atrás de ellos Entonces salieron de la cafetería Y dicen Ve Y este dispensador de alcohol Por gusto lo tienen Porque no sé qué No sé cuánto Porque La verdad que tenía razón Pero iba murmurando Como tiene por costumbre en todo Y cuando me vio ¡Ay pastor! Dios le bendiga A todos nos ha pasado ¿Alguien recibe esta palabra? Ahí dice Porque no me avergüenzo de El evangelio ¿Ok? El evangelio No es tu iglesia Porque las iglesias de hoy Dan vergüenza Porque los líderes de hoy Dejamos mucho que desear Porque la iglesia de hoy Anda buscando una excusa Para no trabajar Para no rendir cuentas O para no predicar El evangelio Del cual habla Romanos Es Cristo Y si de algo Usted no tiene que estar Avergonzado Es de ser cristiano Ser cristiano Hable muchas puertas Ser cristiano Derrota muchos enemigos Que ni siquiera los conoces El primero de ellos Se llama condenación ¿Cómo se llama? Condenación Y así naciste Y así nacimos todos En condenación Pero el evangelio Que es de Dios Es Cristo El verbo Hecho carne No avergüenza ¿Y por qué habría yo De avergonzarme De creer en alguien Que todo lo puede? ¿Alguien dice amén El día de hoy? A mí no me diga Soy católico Porque muchos católicos Que dejan mucho Que desear A mí dígame Soy cristiano A mí no me diga Soy evangélico Porque muchos evangélicos Que dejamos Muchísimo Que desear A mí dígame Soy cristiano Entonces no se vergüenza De creer en Dios Ni de creer en Cristo Ni de creer en su muerte Y resurrección Porque una vez Haya pasado La primera etapa De perder la vergüenza De decirle a su familia Yo soy una persona cristiana Porque los que van Al cielo Son los cristianos No perdóneme No son los evangélicos No son los católicos No son los reformados No son los pentecostales Una señora Me escribía ahorita A Estados Unidos Contestando los correos Pastor La prédica de no sé qué Muchas gracias A usted solo le falta Una cosa Me dijo Hablar en lengua Y le digo a la hermana Muchas gracias Si el Señor Me lo manda Yo lo recibo Pero no me lo mandó Así que yo Yo me considero Completo con lo que Dios Me dio Alguien dice amen a eso Porque usted es infeliz Porque quiere Lo que otro tiene Y no ve lo que a usted Le dieron Usted es infeliz Porque no es un buen Expositor de la Biblia Pero es un tremendo maestro Dios eso le dio Usted es infeliz Porque es un gran maestro Pero usted quería El don de sanidad Usted es infeliz Porque no le sale Pelo en la cabeza Pero le sale En las orejas Y usted es infeliz Ya no se peina la cabeza Se peina las orejas Un saludo a Pastor Iraeta Dios le bendiga Allá en su iglesia Estoy por el punto Y yo porque me voy a avergonzar Los cristianos Amigos y hermanos Tenemos que despertar Al regalo que Dios nos dio Y el regalo que Dios nos dio Se llama Cristo Ese es el evangelio Mire el evangelio es tan poderoso Que uno de los mejores Predicadores de todos los tiempos Por lo menos de los nuestros Llamado Billy Graham Padre Tony Franklin Graham Hijo Pero Billy Graham Padre Predicó El mensaje Del evangelio De Cristo Y millones de millones de personas Vinieron a sus pies No gritaba No votaba gente No corrobaba ofrenda No llevaba Grandes artistas Llevaba una sola cosa El poder de Dios Ahí viene la cosa Cuando yo paso la vergüenza Viene el poder Cuando yo paso esa etapa De que soy de la secreta De que escondo la Biblia De que no le cuento a nadie De que no le digan Lo que está pasando En ese momento Dios derrama El poder sobre su vida Y que poder te da Para vencer Para vencer que Tu pasada manera de vivir Porque me voy a avergonzar Yo del evangelio Si el evangelio Convierte Al ladrón En un hombre justo Lo voy a repetir El evangelio Convierte Al ladrón En un hombre justo Dice la palabra Justificado pues por la fe Tenemos paz Para con Dios O sea Lo primero que el evangelio Hace Es que me separa Me aleja De aquellos Cohetes Que me ayudaron A subir en un momento Pero a tal altura Se tienen que separar Como cuando veíamos El Challenger El Columbia Aquellos que lo conocieron Estas naves Propulsadas Por cohetes El cohete No puede estar prendido Tu llegaste a ese puesto Por tu propio esfuerzo Si pero en el momento Que Cristo llegó Te quita La carga Que no te deja Seguir adelante Que no te deja Salir del resentimiento Que no te deja Ir a abundancia Que se llama El pecado original Porque me voy a avergonzar Cristo es tan poderoso Que todos los que Estábamos aquí Sentados en el estudio Y los amigos Que están en casa Tuvieron Tuvimos Una pasada Manera de vivir Que no fue vencida Por el tabernáculo Bíblico bautista Por asambleas de Dios Por iglesia de Dios mundial No fue vencida Por los sacrificios Que ofrecieron otros A sus ídolos Fue vencida Por la presencia Del evangelio En mi vida Que áreas de tu vida No están funcionando Hagamos una analogía Ayer me reunía Con unos pastores Es difícil ahora Porque no nos podemos Escuchar muy bien Con las mascarillas Y además de las mascarillas Entre 12, 13 personas Hay que sentarse A un metro y pico De distancia Es bien difícil hablar Pero se pudo Y uno de ellos decía Pastor yo tengo Tantos meses De ministerio Mire hermano y amigo Pero y porque no se notan Y no se van a notar En que tu iglesia Este llena o vacía Sino en tus frutos Personales El orden Como decíamos A media semana En un sermón titulado El orden de Dios Es una característica De los hijos de Dios Entonces una persona Que tiene el poder Del evangelio Pero vive Desordenadamente Piensa Desordenadamente Administra Desordenadamente Uy Come Desordenadamente Vive Desordenadamente No es Cristiano Porque Dios Es un Dios De Orden Cuando yo tuve Mi primer trabajo En la empresa De mis padres El señor José Gutiérrez Hernández Que fue mi jefe Todo el tiempo Y hoy me las está Pagando todas Amén Nos daba tarea Para ir a los bancos Y hacer todo Y arriba de la oficina Se llamaba Centro comercial Que se llamaba Tío no me acuerdo Ahí en el centro Pero ahí está ¿Cómo se llama? Arcada Jarse Algo así Ese volado Arriba de la cafetería Arriba Del bendito Negocio Empresa Había una cafetería Y fíjense que Siempre que íbamos a comer Nos cobraban En aquel entonces Almuerzo de un colón ¿Cuántos comieron de eso? Ya van a la presencia El señor hermano Porque este volado está cerca A mí me encanta Que todos los viejitos Predican Y estamos en los últimos días Pero tuyo No es cierto A mí déjame tranquilo Que me faltan 30 años Por vivir Estamos en los últimos tiempos Pero bueno En aquel entonces Un peso Un 15 valía Y llegaban varios a comer Marvin Se llamaba quien hacía Te acordás Hijo del hermano Dimas Gran colaborador Del templo cristiano Los primeros motoristas De los buses De la iglesia nuestra Y la señora Que nos cobraba No ocupaba calculadora Una señora Es joven Pero ahí no vendían Tampoco carne ¿Y qué vendíamos? Churros con coca Un peso Valía la bolsa Entonces yo le pregunté ¿Cuál era un cipote? Mira Le digo ¿Y ellos qué onda? No me dijo Estos son de tal religión Porque mire Vestiditos Bien proper Todo Nítido Hay gente Que no tiene que andar Anunciando Que es cristiano Porque al solo Verlo Dice Ese es hermano Tengo una pregunta En el resto del mundo No me vengas Con la mentirística Con la mentirística Es que nosotros Vivimos en Estados Unidos Y en Estados Unidos Las cosas son diferentes ¿Vos indio? ¿Aquí o en África? Sí Y no lo digo peyorativamente Te estoy recordando Tus raíces de Apopa Apopotlán ¿Amén? Lo urdes Colón La sacamil No te vengas Con tonteras De andar comiendo chicle Unas payaso No te lo vayas a tragar Que te va a tapar Pero el punto es este Vos indio Entonces llegan a la iglesia En chores Y con sandalias Ahora hay que decir Que somos Porque no saben Nunca ha visto usted Gente gallo o gallina En la calle Pero a ti Este que Mira camina como pato Nada como pato Y le hace cuacuac Ah pues de seguro Es conejo No sabemos Si nos ven a nosotros Y comenzando por El hipócrita Que está predicando hoy El artista El hipócrita Que se pone la máscara Y nos ven en la calle Una persona que no nos conoce ¿Qué diría de nosotros? Ahí está hablando Casamabla Por ahí en la mañana De los impedimentos Para ver la gloria de Dios Los de una cátedra Los ocho mil pesos Que le han pagado La mujer de los ojos Y aún así Nos en los apachas Él nos dijo Si la gente te ve En el supermercado hoy Diría que eres cristiano Si la gente Te ve con tu grupo De amigos hoy Dirían Ve Es el pastor O que dirían Mira el relajo Que tienen eso No les ha pasado Que cuando hacemos Congresos de pastores En los hoteles Los dueños de los hoteles Tienen que llegar A decirnos Ey por favor Díganle a los señores Que si pueden bajarle Un poquito Si nosotros Vamos salvos No son vulgares Que son vulgares No salvos Uno viene a Cristo Para pulirse No para ser Changoneta En este volado Yo te hago una pregunta Si te da vergüenza El evangelio Es porque no lo conoces Hay ciertas cosas Que se usan Con Por ejemplo El anillo de casado Ahorita que Hay que andarse echando Me enjurge A cada rato Yo eso Yo veía a las mujeres Yo soy enemigo De las cremas Yo veía que las mujeres Tenían los anillos En la mano Desde que mamá Yo estaba muy pequeño Y el bol Te imaginas Todo lo que andan Ahí en medio Es una contaminación Cruzada Pero te hago una pregunta Para que vean Que sos casado Tenés que poner la foto En las redes sociales Porque en la casa Le pegas unas Grandes penqueadas A tu mujer O que O se nota Por tus acciones O se nota Por tus prioridades Amigo y hermano Quiero recordarte Que tarde o temprano Vamos a rendir cuentas Ante Dios Y la Biblia También aplica Cuando dice No os engañéis Dios no puede ser ¿Qué? Burlado Entonces la pregunta De esta mañana Es en que etapa Estás Si el evangelio Convierte A un ladrón En un hombre justo Pero nosotros Creyendo Que estamos En el evangelio Seguimos siendo Injustos Entonces ¿Qué somos? Amigos y hermanos El evangelio Tiene El poder De transformar A un asesino En una persona Llena de amor Yo sé que este tema Es bien áspero Especialmente En nuestro país Donde hubo Y hay aún Algunas muertes Bien difíciles Y bien violentas Y cuando uno Llega al centro Penitenciario O llegaba al centro Penitenciario Llegamos a orar Y a predicar Y a compartir El pan O a tener un refrigerio A dar clases De teología A los que van Y a dar sus cursos De manualidades Usted se asombraba Que aquel hombre Que la sociedad Rechazó Aquel hombre Que la sociedad Desechó Aquel hombre Que está frustrado Y que tiene 20 años De condena Cuando llega Dice Pastor le llevo La Biblia Pastor le he ido Con esto Pastor le pongo Por acá El pone el sonido El pone esto Pero son criminales Fueron criminales Ya no son criminales Son personas Lavadas por la sangre De Cristo De ese evangelio Que no nos avergonzamos Ni cuando ves Entre las diaconistas De la iglesia Personas que en otro tiempo O diáconos Vendían sus cuerpos En la calle Por un par de pesos Porque hay gente Que los vende Y no está en la calle Vive en buenas casas Pero así las pagan Que en la misma Prostitución disfrazada Y viene la gente Y dice Ve Si esa fue la dama De fulano de tal Correcto señora Correcto señora Fue Pero ya no es Cuando Jesús sanaba Las personas La gente Lo recordaba Por sus enfermedades Porque toda ciudad Tiene un loco O no Todo equipo de trabajo Tiene un loco Quien será Por aquí me habla el señor Vamos a discutir Entre Casamolapa Y Edén Pero los dos Andan en la categoría Los más votados De arena En serio Todo tiene un loco Pero se reformó Ya tiene trabajo Ya tiene mujer Ya se casó Y cuando lo ven Que dice la ciudad Allá viene quien El Toby Dice la ingeniera Que mala onda Yo la sentí aquí La sentí en la psiquis Allá viene quien Dice Allá viene quien El loco Yo porque me voy a avergonzar De una persona Que puede hacer de mi Una nueva criatura Hermano Yo he sido Hijo de pastor Y me avergonzaba Porque yo no entendía Cual era el evangelio Según yo el evangelio Era la iglesia Y vos crees Que sos evangélico Porque venís a la iglesia En condenación estás Y para el infierno vas Si no hay un cambio en ti Y uno porque te lo exija ¿Cuáles son tus deseos? Yo no sé que ha pasado No sé que vitamina Me están dando Creo que se llama Vitamina J Para andar trabajando Ajá Para andar trabajando Y esa vitamina J A mí me da hambre hermano A veces que estoy cenando Y al igual que uno de mis hijos No voy a decir quien El menor Él está comiendo ahorita Y dice ¿Y qué vamos a cenar mañana? Digo Hijo Termina de masticar Espérate Vamos a servirnos todos Y aparece con el ñango Más grande de carne Hijo No te lo vas a comer ¿Cómo no? No te lo vas a comer ¿Cómo no? Vení te ayudo Ya le quito a usted Porque hay que ser vivo ¿Y usted está preocupado hoy? ¿O no conoce Quién es el evangelio? Yo sé que hay preocupación Pero es que los hijos de Dios Vivimos en otro nivel Hermano En esperanza Vivimos nosotros Hemos tratado de hablar Con algunas viudas De las siete pastores Que han partido De la presencia del Señor Y tenemos a dos Bastante graves Ayer estaba en esta etapa De reflexión Que decía ¿Y qué le han agarrado Solo con nosotros? ¿O qué? Porque el problema Que tenemos Es que como Ellos son a todo dar Muchos se esconden Y no quieren tratarse Tienen pena De pedir ayuda Tienen vergüenza Y la vergüenza mata No Yo me voy a tomar El té de gil Háblele a un médico Hombre Háblele a alguien Pida ayuda Si es que estar enfermo No es debilidad Es el preámbulo Para una bendición Hermano Se lo digo No tenga miedo Hermano Yo entiendo Que los hospitales Hermano No crea todo Lo que lee Y ahorita Mi campaña Es con los pastores De la organización Por favor Cuídense Tomen consejo Vayan y siéntense Hablaba con Boris Y su esposa Ahí en Estados Unidos Anoche Después de que salieron Los tres de la crisis Los dos Y su hijo ¿Cómo van? El pastor me dijo Después de tres meses Ya la saturación Ha llegado a cien Yo no sé Cuál es lo normal Doctor De noventa a cien Y cuando uno es casado Como quince Hay gente Aquí el ahogo De la mujer Tres meses hermano Tres meses hermano Pero nos avergonzamos Como que Como que a los cristianos No nos puede Y vos crees Que Dios te está castigando Que no has leído La palabra que dice Que el no tienta a nadie Y con quien crees Que estás peleando Y que haces Cuando alguien te agrede Pues no lo denuncias Y porque no lo denuncias Con Dios Hermano Estoy teniendo problemas Con mi hija Con mi hija Y cuál es la vergüenza Decirlo Si la iglesia Que va a orar Te va a sacar adelante No quieres decir No digan nada No van a decir nada Y la bicha Con nueve meses Y cómo vas a hacer Y qué tiene la niña Un soplo Pero ella le paseó Por otro lado El soplo Tiene un soplo La muchachita Y cómo te ayudamos No dice la palabra Del Señor Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados O cansados No dice eso La palabra del Señor No pero la iglesia Cree que esto En este equipo Que está aquí Que no aplica No le van a decir A nadie Y cuál es el problema Si que eso se nota hermano Tengo una propuesta El día de hoy Que ya no te avergüences Del Evangelio Que recuerdes Que cada situación O problema Que estamos atravesando Todos juntos hoy Es para nuestra bendición El Evangelio de Cristo Queridos No solamente Transforma a un ladrón En un hombre honesto Un asesino A un hombre lleno de amor Sino que el Evangelio de Cristo Levanta al que está caído Alguien dice a mí No me dice Hay ratos que no dan ganas De amanecer No hombre Hay tanta cosa Pero el Señor levanta Le decía que hemos tratado De hablar con algunas De las viudas Algunos de los De los huérfanos Algunos de ¿Qué les puedo decir? Y no todos Toman una llamada Ayer tuve que poner un texto Y se lo envié a los de misión Y le dije Mira yo he tratado de hablar Pero no me quieren tomar la llamada ¿Y por qué no? Pues quizás creen Que la familia los mató Quizás creen Que los del Evangelio Solo a nosotros nos pasa Te voy a recordar algo Que estoy harto Predicarlo Y lo voy a decir Hasta que me muera Auséntese en el cuerpo Preséntese al Señor En ese último respiro Que tu familiar Tu hijo Tu conocido Tu amigo Dios Si estaba en Cristo Esa fue la puerta Que le abrieron En el reino de los cielos Duro vivirlo Claro que es duro Hasta que conocemos Donde estamos Y donde llegamos La palabra del Señor Si me quiere acompañar En Romanos 1.16 Dice Porque no me avergüenzo Cuando has vencido La vergüenza que viene El poder Diga conmigo El poder Que tipo de poder Poder transformador El poder hacer El poder querer El poder alcanzar El poder luchar El poder vencer El poder colaborar El poder servir El poder predicar Pero tienes que pasar La vergüenza primero Yo huyo Y le doy gracias A las doctoras De la iglesia A los que nos atienden Llamadas telefónicas Porque a mi se pregunta Pastor ¿Quién es su médico De cabecera? Yo ese término Me recuerdo Lo siento como bien Setentero Y hay gente que le gusta Decir nombres de doctor Vea Hernández Martínez Me atiende a mi Ay Dios mio González Pérez Me ve los dientes Ay que divino A gente que le encanta Es decir Debería de ir Donde fulano Y yo Wow Yo no lo tengo Tal vez en algún momento Lo voy a tener Que conseguir y tener Pero hoy por hoy No lo tengo Y cuando me van preguntando ¿Y quién es su médico De cabecera? Mire De las cinco Que tenía O los dos me han quedado Ya está Ya le bendiga Hermano Allá atrás Tu médico de cabecera Se llama Cristo Y no lo digo Fanáticamente hermano Él te va a poner A los médicos Y a los abogados Y a los psicólogos Y a los psiquiatras Que a los de la PNC Que necesita Él te los va a poner Pero cuál es el problema Confiamos mucho En el talento humano Pero confiamos poco En el poder de Dios El doctor Lobo Que fue quien operó Al pastor Hoy está muy de moda El doctor Lobo Porque anda así Como en las cosas políticas Y todo El doctor Lobo Súper sencillo Un hombre Nos tratamos con él Hace muchos años En la operación De mi papá Nos contó Aquella historia Que yo le repetí Ya en la cuarentena En esta iglesia Que en el momento Que estaban interviniendo Mi papá Él se movía mucho Mi papá Dice que roncaba Estaba incómodo Y como era bastante grande Tenían temor De darle más o menos Anestesia Y dice que llegó un momento El doctor Lobo Que tuvo que decirle Señor Yo pongo mis manos A tu servicio Porque esto Se está saliendo de control Y narra el doctor Lobo En esa plática Muy linda que tuvimos Que el general Solamente dio Un súper suspiro Y dijo Que mi hijo Toby Le quede todo Así dijo Así dijo Hermana Que te quede claro Lo estás pidiendo ahí La mitad Y que dijo el pastor En ese momento Dice que después De ese suspiro Se quedó quieto Todita la cirugía Está diciendo un muchacho Que tiene Muchacho Porque es joven Comparado a sus colegas Es bien joven Y un neurocirujano De primera línea Les he contado Que a la operación Le pusieron unos imanes Yo no entiendo Cómo funciona esa máquina Pero pusieron unos imanes Amigos mitas Me ponen aquí Para ir a ver De la DIAN Y le van guiando Que pela Hasta los mejores médicos Necesitan confiar en Dios Hasta los mejores Los mejores abogados Necesitan confiar en Dios Qué bonito es cuando El encargado De alguna área De nuestro país Te pone un mensaje Y te dice Pastor Ore por nuestra nación Qué bonito eso Amigo y hermano ¿Por qué nos va a dar vergüenza Creer en Dios? ¿Por qué te da vergüenza Decir que eres un cristiano? Te dije No te dije que Tu iglesia te llevan Ni tu religión ¿Por qué? ¿Por qué te da vergüenza De creer en Cristo? La palabra del Señor En Romanos Capítulo 1 Versículo 16 Dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de quien Va mire Poder de Dios Se está definiendo Del eterno Del alfa Y del omega Del principio Y del fin Del que es Del que ha sido Y del que siempre será ¿Qué tal es? Es vitalicio Diga conmigo Es vitalicio O sea No es que el poder Yo no sé De medicinas Pero hay gente que dice Pastor queremos donar A la iglesia Una tonelada De medicinas Ajá Le digo ¿Y de qué son? Son pastillas Ajá ¿Y cuándo vencen? Mañana Porque casi siempre Lo que andan regalando Los laboratorios Y los ricos Son cosas vencidas Se los digo Por escribirse A propias 25 años De estar trabajando aquí Mira aquí Le traigo Estos pollos ¿Y cuándo vencen? Hoy a las 11 Yo sé que los que Le están repartiendo alimentos Saben que no estoy mintiendo Y después viene Mire pero deme una carta Donación Ah si ya me puedo La historia hermano Ajá Acabate Y nos dan un mal nombre A todos Pero no todos somos iguales Pero el poder de Dios No cambia O sea que el mismo Evangelio Que es Cristo Que le dijo A esa mujer pecadora Mujer Tu fe te ha Salvado Es el mismo Que hoy te dice No te avergonzas De lo que yo soy Porque si no te avergonzas De lo que yo soy Escucha bien Te voy a mostrar Lo que yo puedo hacer Esto me llega Imagínate Que sentirías Que Que tus hijos Le pregunten ¿Y quién es tu papá? Y dicen que no sé No me han hecho La prueba de ADN Y comiendo en tu mesa Y viviendo en tu casa Y respirando tu aire Y tú le preguntas A una persona Y usted cree en Dios Yo no creo en Dios Interesante La palabra del Señor Tiene algunos apoyos Vaya conmigo Al 17 Vamos a leer los dos Romanos 1 16 y 17 ¿Por qué no me avergüenzo Del evangelio? Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree La condicional para poder accionar En el poder de Dios Es creer Un presente continuo Un presente continuo Lo podemos encontrar En el evangelio de Juan Otro presente continuo Todo aquel que en él Presente continuo No es que creyó Que dejó de creer Que un día creyó Un presente continuo Un presente continuo Todo aquel que tiene La confianza en él Dice la palabra Lo leo una vez más Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego 17 Porque en el evangelio De justicia Dios se revela Por la fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Estaba escribiendo El blog para esta semana Y el blog se llama Cuando la muerte Llama a tu puerta Cuando la muerte Llama a tu puerta Y te hago la pregunta Básica a iglesia Colaboradores Amigos Compañeros Si tú murieras hoy ¿A dónde iría? De memoria Yo sé que te lo puedes Pero aquí Deep inside Aquí adentro de tu corazón Valorando y avalando Tus frutos Tu estilo de vida Tus pensamientos Tus acciones Tus oraciones Si tú murieras hoy ¿A dónde iría? Amigos y hermanos El evangelio Es tan poderoso Como lo vengo diciendo Que te lleva Del punto A Al punto B El evangelio Es tan poderoso Que convierte a un ladrón En un hombre honesto El evangelio Es tan poderoso Que convierte a un asesino Un hombre lleno de amor El evangelio es tan poderoso Que levanta al caído El evangelio es tan poderoso Que se nota En todo lugar Donde llevas Comence preguntando ¿En qué área tienes debilidad? Nosotros vivimos A 30 pasos De la iglesia La iglesia Cuando se abría Normalmente Causa un montón De tráfico La iglesia Cuando se abría Atrae a un montón De comercio Hay personas Que venden Los parqueos Otras personas Venden los asientos Otras personas Piden allá afuera Limosna Otros venden Todo tipo de cosas Las casas De aquí enfrente Que en algún momento Fueron de personas Muy adineradas Hoy son de personas Comerciantes Y han puesto Ahí su comercio Entonces toda la comunidad Porque yo vivo A 30 pasos De la iglesia Que vive de mi casa Hacia adentro De esta colonia Creen que Todo lo que pasa Alrededor Es mi culpa Entonces cuando usted Se va atravesando La calle Algunos vecinos Le pitan tres veces No sé si lo han escuchado Si no se los pito Pa 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 Amén Entonces están acostumbrados Que todo el tiempo Que como usted es cristiano Tiene que agachar la cabeza Y así ha sido Hasta el día de hoy Tuvimos que poner túmulos Hace dos, tres gobiernos Atrás A la mitad De la calle principal Y a la mitad De la calle secundaria Porque los vehículos Pasan a una velocidad Hermano Que si usted no se aparta Se lo pasan llevando Son gente que cree Que son ricos Pero los ricos No viven en estas colonias Hermano Los ricos viven fuera Pero ellos creen Que son ricos Aparte de la actitud De los señores De la prepotencia O del hate El odio Que están irradiando No todos Hay gente que es muy amable Saludos a sus mamás Pastor Son bien amables Ellos Hay gente que va Un poquito más allá Ya pasan así Despotricando Y los más inteligentes Son tan inteligentes Que cuando ven los túmulos Aceleran sus vehículos Y pum pum Y el carro Que tiene que ver Con el evangelio Con la buena nueva Con la noticia ¿Qué sentiría usted Si todos los días A la puerta de su casa Y no es primera Ni segunda Ni tercera vez Que se los cuento Cuando usted abre la puerta Tiene dos o tres perros Defecando En su hacer En su grada En el lugar Todos los días Todos los días Hablaba con la familia Y dice ¿Saben qué? Hay momentos que yo me canso Y la misma bolsita De los desechos De su perro Se los voy a poner En la agarradera De su carro ¿Alguien dice amén? No, tampoco amén ¿Eh? Te pasan pitando La vieja Te insultan Todo el día Dicen que sos ladrón Que creen que Sabes que lo único Que ha impedido Que este chucho aguacatero Le muerde el cuello A alguien Es el evangelio Porque si yo me quito Ese filtro Activo ciudad delgado En mí Los genes recibidos De mis antepasados Tecumumam ¿Ah? De todos los Ah El viejo hombre Te activas Ya venimos ¿Qué hace posible Que eso Mengue en nosotros? El evangelio de Cristo Entonces una persona Que es golpeadora Una persona Que es abusiva Una persona Que es grosera Pues está lejos Del evangelio de Cristo Porque el evangelio De Cristo Produce Cambios Cambios En tu casa Ayer con los pastores Que le digo Que nos sentamos Entre 12 a 15 No recuerdo Cuántos eran Dos de ellos Se pusieron a bromear Un poco fuerte A mí eso no me gusta Porque eso puede Levantar contiendas ¿No? Y uno de ellos Fue algo fuerte Con otro Ya son personas De edad No somos niños Y son libres De bromear Como quieran Pero uno le dijo Al otro ¡Ey! ¿Qué pasó Niño símbolo? Híjole Este balón Se va a hacer De control ¿Qué tiene que hacer El pastor? Recoger opuestas A ver ¿Quién va a ganar En esta gran penqueada Que le van a meter? Pero eso ya No tiene que salir De ti ¿Por qué pastor? Porque ya no vivo yo Más Cristo Mire lo que estoy Predicando este domingo Es tan básico Como Juan 3.16 Pero es tan necesario Como Romano 6.23 La paga del pecado Es muerte Más la edad Y va a Dios ¿Qué dice? El evangelio Querido No avergüenza El evangelio Empodera Pero no empodera Para andar Ungiendo gente No empodera Para andar Botando gente Empodera Para vencer Al viejo hombre Empodera Para no caer En tentación Empodera Para responder Como Jesús Lo dijo No solo De pan vivir El hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Empodera Para cambiar El ambiente En tu casa Escúcheme Empodera Para cambiar El ambiente En tu trabajo ¿Cuántos tienen Trabajo aquí? Ay ¿Cómo no? Y el que no vino Ya no tiene Pero bueno Es profecía Es profecía Le decía Jorge Mira Jorge Necesitamos ayuda Nuestro herrero Nuestro fontanero Nuestro tablaracuero Nuestro carpintero Ya están de edad Ya están en edad Es de retiro ¿Y de qué nos hemos llenado? De un montón de cipotes Que todo lo que pueden hacer Es agarrar un escobo Y un trapo Llena la planilla Mira puedes cambiar una chapa Ay Llamen al cerrajero Y cuando eras mañoso Desgraciado Yo le dije Al pastor Víctor Me vas a capacitar Los de seguridad Que puedan cambiar una llanta A poder hacer Primeros auxilios Resucitar un cardiopulmonar Los vas a capacitar Para poder evangelizar Porque si no pueden No los necesitan Entonces los evangélicos De hoy Están muy parecidos A la ilustración Que les acabo de dar Se pueden Tres versículos de memoria Compran una biblia Letra grande La tienen en casa abierta Pero sus frutos Son nulos No hay un cambio Le pregunté Que quien tenía trabajo Porque si usted no es El mejor en su trabajo No se que está haciendo aquí Hay que andarlo siguiendo Hay que andarlo buscando Hay que andarle preguntando Que paso A donde queda No papá Si usted tiene el poder de Dios Para salvación Y el único mapa Vamos a hablar del otro culto El único mapa Que la gente lee Es lo que usted hace Le digo a Jorge El otro día Mira vamos a hacer una cosa Antes de poder remover personas Capacitémoslos A ver quien quiere Y preguntamos entre nosotros Hey Uno Uno como de 44 Uno Y el más anciano Ese maestro Donde usted llega Le está trapeando el pone Y yo cemento También trabajo Y chapa Yo también trabajo Y tebolera Yo también fui Dijo el hombre Y hay El más anciano Amigo y hermano El evangelio Transforma el ambiente De tu casa De tu trabajo Y voy a meterme ahora De tu familia Yo tengo la culpa Yo estoy cosechando Lo que yo siempre Si yo bromeo pesado Bromean pesado conmigo Si yo hablo mal Hablan mal conmigo Pero te hago una pregunta ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Hay orden? ¿O está sucia? Si yo llego hoy A tu casa Si tú me permites entrar Y reviso tu closet ¿Cómo está tu closet? Lleno de churro Yuquita Chicharrones Amén Chongamix Litros de Coca-Cola Papita frita Dos choris del mes pasado ¿Qué hay en tu closet? Es que Dios No habita Donde hay desorden Y lo que estoy tratando Es decir Que el evangelio No es venir a la iglesia El evangelio No es portar una Biblia El evangelio No es andar gritando En los buses El evangelio Es vivirlo El evangelio Es desempeñarnos Con excelencia El evangelio Es darlo todo Por todo Confiando que el Señor Va a proveer Esta mañana Hablaba con un pastor De los que nos reunimos Ayer me dice Pastor estoy de acuerdo A lo que planteó De los huérfanos De las viudas ¿Cómo vamos a ayudar? Pastor solo dígame A donde le envío Los primeros mil dólares Wow Eso fue hace 40 minutos atrás En momentos de necesidad Es aquel que No se avergüence El evangelio Porque después De superar la vergüenza Viene El poder de Dios Para salvación A donde En la casa En el trabajo En el colegio En la universidad En la familia Y aquí un puntito ya Porque son así 21 Y entre los amigos Amigo y hermano Rodéese de gente Que cree en Cristo Tenga mucho cuidado Acabo de postear Una foto Bayunca Ayer como a las 7 de la noche Era una entrevista A un camarón Y está el micrófono En el camarón Y le dice Señor ¿Y usted como llega aquí? Creo que me dormí Porque camarón Que se duerme Bay Explíquenle a la señora Ya te volvieron No entendió ¿Cómo pastor? Bien ¿Cómo está tu ambiente De amigo? Dime con quién andas Y te diré Cómo termina Hablaba con la mamá De mis hijos Ayer le digo De toda la gente Que te ve No te ve Te invita No te invita Te aprecia No te aprecia Te critica No te critica Quienes han tenido Este Hablamos de un privilegio Específico Este privilegio De conocer A esta específica persona De poder compartir Con esta persona De sentarse En esa mesa De esa persona Nadie le digo Ese es el evangelio Porque cuando tú eres Portador de buenas nuevas Ey Borja Venga a la oficina Hugo Venga a la oficina María Teresa Venga a la oficina Ligencia Sosa Cuidado con el tío Meme Cuando usted es portador Es que como el jefe De recursos humanos Cuando la ven entrar Salen los negros De la taú Ahí van los negros Bailando Pero cuando eres Portador de buenas nuevas Todo el mundo Te llama Ey pastor Véngase a comer A la casa Ey pastor Ore por mi negocio Ey hermana Véngase para acá Mira aquí le traje tal cosa ¿Cuánto están recibiendo Esa palabra? Cuando ya te pasó La vergüenza Cuando ya tienes El poder de Dios Mire hermano Le voy a contar una cosa Una de las cosas Más difíciles Para usted como pastor Es no tener agenda Este es trabajo Este es trabajo Agenda Son las predicaciones De fuera Ya cuando haces Una invitación A alguien Y ese alguien Te cancela Pone tu barbita En remojo Ya tengo rato Que no me invitan A predicar Hay otros Que se andan ofreciendo Allá quedaron varados Todos los que andan Jugando evangelistas Internacionales Y la iglesia es tirada aquí Millones de pesos A la basura Allá quedaron tirados Por metidos Si no controlan nada aquí Que evangelizar Allá Nunca se olvide de eso Ve a los frutos Siempre Pero te hago la pregunta Una vez pasas La vergüenza Ante el pueblo Ante tu Ya tienes el poder de Dios Ya eres portador De buenas nuevas Ya vas a ver Como la gente Te va a querer Yo no conozco mucho La playa Creo que Tengo como una década De no ir Y haciendo un recorrido Por cierto Conocí el tabernáculo Egotista de Acachapa En el camino Allá casi por el kilo 5 Allá al salir de los túneles Había oído tanto De un buen amigo Pero no conocía La instalación Ahí estaba Acachapa Tenía sed Y allá por el kilómetro 70 Y algo En esas curvas De los despeñaderos Viendo allá el mar Ahí decía Regia Y agua Y nos detuvimos Vea Easy pot Le digo ¿Cuánto vale Una botella de agua? Un dólar Me dijo Un dólar Nombre Le digo yo ¿Y cuánto vale Una regia? Uno quince Me dijo Dame las dos Le dije yo Para hidratar Y llenar De mosto Un dólar El agua Y en eso Que me detengo ahí Hay que quitarse el casco Bajar la mascarilla O subirla Para poder tomar agua Había un peludo Con el cabello Hasta aquí Como el de Armando Hasta aquí Para los que no lo ven Es pelón hermano Hasta aquí Rubio Porque es surfista De la zona Con una novia Preciosa Aparentemente O alemana O americana O no sé Pero si Una muñeca De mujer Y con un bebé Y cuando estamos ahí No nos Pues Levantamos así Vea Y la otra Con pajilla En bolsa Así por no decir Cuántas chupar Y tan pronto Me levanto la mascarilla Se voltea el peludo Me dice Hey Toby Buena onda Me dijo Buena onda Otros querían pagar La bebida Yo no me estoy poniendo De ejemplo Te estoy diciendo Que cuando vences La vergüenza Ser pastor Dios te empodera Y cuando sos portador De buenas nuevas Dios te bendice Tranquilo A pagar Vas a ir Te mandaron una camisita Vea Regalaste una pata Aunque no eran tú Y eran prestados Pero lo regalaste Pero Dios Vio la intención De tu corazón Y te mandó otros Te hago la pregunta Esta mañana Con mucho cariño Y muy básico En mi predica de hoy ¿Qué vergüenzas Del evangelio Que es poder de Dios Para salvación? Porque si no pasa La vergüenza No llega el poder Esa hermanita Que ya no la veo No sé que habrá pasado O de ella O sido de ella Camino al aeropuerto Que todas las tardes O todas las mañanas Que me tocaba Y dejar a mi jefe En aquellos años Al aeropuerto Estaba de rodillas De rodillas Oraba Oras Te iba a dejar A la persona Y subía Ahí estaba la señora De rodillas Vencé esa vergüenza Y te vas a dar cuenta El poder de Dios En tu vida Vencé la vergüenza De orar en público Por los alimentos Aunque sea con los impíos Que te sentás a comer Pero hagamos un momento Vamos a orar Demos gracias por la comida Y cuando ha llegado El poder Va a llegar El dominio propio Va a llegar La abundancia Va a llegar La humildad Va a llegar La amabilidad Pero sobre todo Va a llegar La presencia de Dios Amigos y hermanos El evangelio de Cristo Transforma a un ladrón En un hombre honesto Transforma a un asesino En un hombre Lleno de amor Levanta Al que estaba caído El evangelio De Cristo Arregla las cosas En la casa Arregla las cosas En el trabajo Arregla las cosas En el colegio Arregla las cosas En la universidad Arregla las cosas En el círculo De amigos Arregla las cosas En tu familia Pero principalmente Arregla las cosas En tu corazón Hay desórdenes emocionales Hay demasiada presión Las estadísticas Están diciendo ahorita Que los niveles De depresión En personas Tanto en China Alemania Como Estados Unidos Son altísimos Vivían para trabajar Vivíamos para esto Y hoy ya no vivimos Para eso ¿Por qué? Porque ya no vivo yo Pero Cristo vive en mí La invitación Del día de hoy Es básica No te avergüences Del evangelio ¿Por qué pastor? Porque es poder de Dios Para salvación El que tienes Para el que oiga Vamos a orar Bendito sea el nombre Del Señor Padre gracias Porque tu evangelio Transforma y convierte A la persona mala En una persona honesta Gracias Señor Porque el evangelio De Cristo Levanta a esa persona Y lo purifica Gracias Señor Porque después De 2021 años El evangelio No ha perdido Nada De su antiguo Poder Gracias Señor Porque el evangelio De Cristo Da siempre El mismo fruto Amigos y hermanos Una sola vida No puede dar Dos frutos Solo da uno Si el evangelio Que has estado viviendo No es paz Amor Perdón Entendimiento Dominio propio Dominio propio Solo hay una cosa Que decir No conoces el evangelio Porque el evangelio Da el mismo fruto El evangelio Funciona Donde lo siembres Funciona en China Funciona en la India Funciona en Alemania Funciona en El Salvador Funciona en Nicaragua Las personas Son transformadas El mismo fruto La pregunta del día de hoy Amigo que estás en casa Te gustaría conocer El evangelio de Jesús Ahora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Te doy gracias Por aceptarme Como tu hijo Por perdonar Mis pecados Por limpiarme De toda mi maldad Me arrepiento Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre Porque en Cristo Jesús Yo te declaro Mi Señor Mi Salvador Y la iglesia dice Amén Demen un fortísimo aplauso A los amigos